Bueno, mi nombre es Valeria Ortiz, estamos en Puerto Santa Cruz. A mí me gusta el diseño de indumentaria, me gusta mucho lo que es sociabilizar con las personas, así que es uno de mis planes poder tener un propio estudio donde la gente pueda acercarse. Y sí, me va a costar mucho adaptarme al lugar, porque no es una ciudad muy grande, Puerto Santa Cruz, y Buenos Aires, por lo contrario, es enorme. ¿Y a cuántos fenómenos estamos en Buenos Aires? No sé bien, pero 3.000 kilómetros, sí.